La Cámara de la Cámara La calidad 5 estrellas El destino es quien nos aparta vida mía Sé que tú te vas queriéndome como yo a ti El destino es quien nos aparta vida mía Sé que tú te vas queriéndome como yo a ti No te olvidaré, te lo prometo, te aseguro Que siempre estarás muy dentro de mi corazón No te olvidaré, te lo prometo, te aseguro Que siempre estarás muy dentro de mi corazón Música La calidad 5 estrellas Música Música El destino es quien nos aparta vida mía Sé que tú te vas queriéndome como yo a ti El destino es quien nos aparta vida mía Sé que tú te vas queriéndome como yo a ti No te olvidaré, te lo prometo, te aseguro Que siempre estarás muy dentro de mi corazón No te olvidaré, te lo prometo, te aseguro Que siempre estarás muy dentro de mi corazón Música 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 Música